Pajarillo Sabanero Que vuelan de monte a monte Cruzando la inmensidad que hay de Arauca, Cravo Norte Donde tu canto es vaquilla Que se oye en el horizonte Hoy te llamo al pie del arpa para que bien te comportes Porque soy de los cantantes De los recios cuelgañotes Que cantan sin descansar todo el día y hasta una noche No reconocen contrario Así se sientan padrontes No es que yo quiera ofenderte Pero aquí hay un despelote Donde varios folcloristas Se la tiran de machotes Ignoran a los demás Mejor dicho le dan corte Pero ellos no se dan cuenta Que cantar es un deporte El que nació pa' cantar No importa que es esta noche No es que yo les tenga envidia Pero si siento un reproche Nunca se les haya entrada Lo mismito que un mogote Pero yo les vendéis No has de metan Para que no le digan Eso es un concepto No es que yo les tenga Que necesito un architect Lo mismo y les tenga Lo mismo y les LISA No es que yo les tenga Es un nuevo Conoquillo No es que yo les tenga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!